Hace mucho tiempo, música melancólica por favor, a mis 11, 12 años, para yo poder salir a jugar, mi mamá me daba como tarea hacer el arroz. Pero en esa época, fácil existía, no lo sé, o de repente no podíamos comprarlo, las ollas arroceras. Vamos a ponerle langostinos, vamos a ponerle conchas de abanico. Las conchas de abanico las vamos a retirar de su balba, vamos a retirarle el coral, esta glándula naranja que está ahí adherida al callo, a la concha. Y vamos a retirar el intestino también que está pegadito, digamos, con este, al coral y al callo de la concha. Dejamos entonces las conchas separadas limpias y vamos a colocarle también calamares, que ya sabemos tan perfectamente bien que nos enseñó Nelly cómo se deben de manipular. Pero esta vez no vamos a hacerle merma útil, vamos a colocarle entonces todas esas, las puntas, por ejemplo, de la cola, todas las partes que no utilizamos hace un momento en los arros de calamar, vamos a incluirlo, todo lo comestible. Entonces, tenemos estos tres mariscos crudos ya limpios y manipulados de los langostinos. Vamos a separar, perdón, las carcasas no vamos a botarlas, vamos a reservarlas y las vamos a adicionar a un caldo, a un fumet. Fumet es el fondo de pescado que vamos a utilizar luego en la salsa, ya con eso lo vamos a fortificar. Vamos a ponerle dos mariscos más que también para facilidad de ustedes ya han venido limpios. Caracoles que vamos a cortar en láminas, más o menos en unas tres, cuatro láminas y vamos a ponerle lapas también. Vamos a cortarla también en láminas, en unas cuatro o cinco láminas, dependiendo el grosor de este marisco. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a poner una guarnición. Para nuestra guarnición vamos a zancochar yucas con un poco de sal. Luis, por favor, con un poco de sal, no toneladas de sal. ¿Ya? No se preocupe. Ya luego lo vamos a cortar en bastones y lo vamos a freír. Eso va a ser la guarnición de nuestro plato. ¿De ahí qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una pequeña pre-preparación dentro de la misa en plaz para que luego podamos hacer la salsa. Las conchas de abanico ya están limpias todas. Vamos a saltearlas. Ya un poquitín de aceite, un poquitín de mantequilla, temperatura moderada, alta, porque si lo ponemos a temperatura baja empieza a perrar todos los líquidos y no dora, no sella. Entonces vamos a saltear nuestras conchitas. Le ponemos de nuevo un chorrito pequeño de vino blanco y al cabo de un minuto o dos lo reservamos. Luego, el resto de los mariscos que teníamos ya avanzados dentro de nuestra misa en plaz, igual. Vamos a calentar en una sartén mantequilla y con aceite, obviamente, para que no se queme la mantequilla. Y vamos a saltear los mariscos que quedan. Nuestros mariscos que quedan, ¿cuáles son? Son las lapas, los caratoles, los langostinos y los caramares. Ya los vamos a saltear también, temperatura moderada, alta. Y luego, al final, las conchas que estaban reservadas de la primera salteada se las adicionamos, pero simplemente para mezclar, para que no haya un exceso de cocción. Con todo esto, esta pre-preparación de, digamos, nuestra misa en plaz avanzada, vamos a realizar luego nuestra salsa. Muy bien, yo no voy a hablar de la salsa. La jefe Patti les ha explicado muy bien cómo tener este salteado de mariscos. Eso lo van a reservar. Esos mariscos van a soltar una esencia muy importante, que no la pueden perder. Ese juguito que va a soltar los mariscos mientras están descansando, luego lo vamos a incorporar a la salsa. Pero contemplen que ahí hay sazón, que ahí hay un buen punto de sal. Entonces, a lo largo de la preparación de la salsa, vayan con cuidado con la sal. En una sartén, vamos a hacer un aderezo. Un poquito de aceite vegetal, cebolla en brunoise, pasta de ajo o ajo picado finamente. Luego pondremos pasta de ají amarillo, pasta de ají panca y dejamos que todo esto se cocine, que se amalgamen los sabores. Los ajíes son termosensibles. Ante el calor van perdiendo el picante. Entonces, dejemos que se cocine, que se mate ese aderezo. ¿Cómo se sabe cuando un aderezo está listo? Cuando toma punto, ¿qué significa eso? Que se corta, que la cantidad de líquido que hay en las bases, en las pastas de ajíes, más la cantidad de líquido de constitución que tiene la cebolla, se evapora. Entonces, se expone la grasa y parece que se hubiera cortado. Ese es un aderezo que tomó punto. Cuando esté en ese momento, vamos a agregar crema de leche. Vamos a dejar que dé un herborcito. La crema de leche nunca puede reducir a la mitad. Si reduce a la mitad, se corta. Cuando hierva esa crema de leche, con todos estos ajíes adentro, incorporamos nuestros mariscos ya salteados con toda esa esencia, con todo ese juguito. Le van a agregar un poco de queso parmesano rallado. Ahí hay otro poco de sal. Tengan cuidado con eso. Mezclamos bien y estamos listos para servir la salsa. Y por último, un truquito que hacen muchas personas, pero ahí tomen decisiones ustedes. Si está muy picante, ahí déjenlo y no más. Pero si sienten que le falta un poquito de picante y lo quieren acriollar un poquito, métanle una rodaja de rocoto. En la cocción del aderezo. Eso le va a dar un carácter interesante. Muy bien. Tenemos la salsa lista. Está lista para servir. La vamos a servir con este pescadito frito, con este tramboyo. En mi ciudad le decimos tomoyo. En Tacna se le llama así. Lo vamos a pasar por harina. Ya está marinado, con jugo de limón, sal, pimienta. Y lo vamos a pasar por harina y vamos a hacer una fritura profunda. Aprovechen estos mismos aceites que tienen, que no se les han quemado. Cuando uno fríe con un aceite que ya tiene un uso, el dorado es mucho más bonito. Un uso, no estoy diciendo un aceite quemado. Así que frían ese pescadito por completo, pónganlo en el plato, pongan una porción de arroz, las yuquitas fritas, y bañen con esta salsa, con abundantes mariscos, un poco de culantro picado encima, y está listo, ¿no? De una delicia. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una preparación sencilla, como pueden ver. Es la receta más larga de mi vida, la más larga. De verdad, no sé cómo voy a hacer. Por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante y hablarles de lo que van a tener que hacer tres de ustedes. Bien, señores. Antes de darles la información importante, notarán que hemos colocado cuidadosamente una piscina llena de peces, calamares. Hay un poquito de todo. Maestro Boggio, usted que es una persona con un ojo y una cabeza experta en este tipo de seres vivos, ¿podría decirme cuáles son los seres vivos que usted está observando? Bueno, veo unos peces planos, unos peces redondos y unos bogavantes. Señores, peces planos, peces redondos y bogavantes. Más claro, el agua de esta piscina. No hay más. Bueno, señores, ¿para qué es esta piscina? Ustedes tres, señor Monteguirfo, alumna Morante, alumno Chávez, cuando yo lo diga, tendrán que acercarse a esta piscina. Luego, tendrán que tirar esta moneda. Uno de ustedes tendrá que tirar esta moneda y ustedes tendrán la posibilidad de sacar dos tipos de figuras, el pescado o el logo oficial de la academia, el escudo oficial de la academia. Si ustedes sacan el escudo oficial de la academia, buena suerte, señores. Pueden seguir cocinando, no pasa nada, todos tranquilos. Si ustedes sacan el pescado, ¿qué pasa? Yo les voy a tener que indicar una cantidad de pescados. No cualquier pescado, ¿eh? Pescado color naranja. ¿Cómo sería este pescado? Este es el redondo. Este es un redondo. Este es un redondo, claramente. Tendrían que sacar pescados redondos de color naranja la cantidad de pescados que yo les indique, señores. Y solamente podrían regresar a cocinar hasta que yo y el jurado hayamos determinado que ustedes efectivamente han pescado la cantidad de pescados que yo he indicado. O sea, ¿tenemos que pescar los pescaditos? Hay 800 pescaditos, por Dios, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Usted, alumno Ortiz, no se preocupe porque usted no va a tener que pescar nada porque ganó el beneficio. Así que mejor para ustedes. Muy bien, señores. Ahora sí, información importante. Para la preparación de dos porciones de pescado a lo macho vamos a tener exactamente 80 minutos. ¿Ah? 80 minutos, tiempo más que de sobra para hacer un pescado a lo macho, como han explicado nuestros jurados, señores. Yo creo que es un tiempo considerado y adecuado para este tipo de platos. Espero que no nos falte. 80 minutos que separarán a uno o una de ustedes de abandonar esta cocina para siempre a solo cuatro días de haber llegado, señores. Así que no desperdicien esos 80 minutos, úsenlos con sabiduría y cocinen rico. ¡Estamos listos! ¡Sí, señor! En sus marcas, listos... ¡A cocinar! Querido jurado, sorprendente lo que ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Porque Raisa Ortiz presentó un notorio error, pero a pesar de eso todo lo otro estaba bastante mejor lo que ella había hecho que lo que sus compañeros aún así. Ahora sí. Sí, el sabor, la textura. La tártara estaba muy bien. El fallo era haber puesto el calamar ahí, que era como un blooper casi, ¿no? No se estén tomando... Hasta la yuca. Oye, a mí me encanta el vino blanco, ¿ah? Sí. Bueno, ¿qué nos pueden decir de este pescado a lo macho? Ya hemos hecho otras veces pescado a lo macho, pero esta es la primera vez que lo vamos a hacer entero. ¿Qué nos pueden decir de eso? El trabajar con un pescado entero tiene su beneficio y su dificultad. No van a tener que espiletear y todo, pero es más difícil controlar el punto de cocción, que no se te pase, que no se deshaga y que tampoco esté crudo el centro. La yuca no la veo. Veo, veo, no veo, no veo. Alguien encontró la yuca, por favor. ¿Dónde está? La yuca está ahí, la yuca está acá. La yuca está acá. ¿Cuál? No hay yuca. No hay yuca. Ahí está la yuca, ahí está la yuca. Ah, qué... ¿Por el plomo? Ya. Yo me estoy alicinando otra yuca, pues, es que yo es ni caucas que veo, son las yucas que veo. Y es mi novio, nada más, pues... ¿Dónde estaría lo más complicado de esta preparación? En cuanto a la sazón, la sal de... para la salsa de... Que se hizo notar la sal, en el reto anterior. Porque tienen que hacer una misa en plaz previa de que tienen que saltear, tienen que salpimentar muy ligeramente, pero luego eso ingresa a otra salsa que también va a tener, por ejemplo, queso parmesano al final. Y su propia sazón, ¿no? Y la propia sazón. Entonces, pues, obviamente con esto podría desbalancear. Hay que comenzar con el arroz, que es lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo y eso lo puedes dejar haciendo. Así que bacán. Pero creo que lo hice mal. Agua, sal, aceite, ¿no? ¿Un poco de agua o...? Agua, sal, agua, sal, aceite y ajo. Primero calma, calma corazón, calma. ¡Alumnos! Quedan 70 minutos, 70, 70. Vamos, vamos, señores, apúrense, vamos. Que el tiempo se pasa rápido. Hay que desangocharla, ¿no? ¿Qué? Hay que desangocharla. ¿Qué cosa? La yuca. Sí, obvio. Bueno, tengo que consultarle, no solo porque le fue bien en el primer plato, sino porque la tengo a mi costado, somos brothers, causas, chocheras, hermana sister, que está ahí, mi raíz. Oye, ¿en qué momento se le quita la raíz esa? A la hora que ya esté desangochado ya. Cuculi, ¿cómo vas? Las yuquitas se están haciendo, amigo, ya. Y el arroz voy a hacerlo ahorita. Ah, ya, buenas. ¿Cómo vas tú? Igual, eh... Maquillando el pescado. Ah, ya. ¿Limpiando el pescado? Maquillándolo. ¿Cepillándolo? Al parecer tengo más dotes de maquillador que de cocinero. En vez de cocinar, me ha provocado maquillar. Atención con mi arroz, no te voy a desolidar el cuculi, no te voy a desolidar. Langostinos, sí, 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 he estado ahí practicando, porque obviamente tengo que practicar. Descascarar y limpiar. Súper importante limpiar, lavarse las manos, amigos. Le vamos a plagiar un ratito por las estaciones. No le eché nada de sal. ¿Cómo vas a ir allá? Hierve y le echas su salsita. ¿Ell vas a hacer el arroz? Sí. Ah, ok. Creo que la fregué. Creo que la fregué, no. Sí, la fregué. Mi caldo, mi caldo, amigo. ¿Qué fue? Lo puse acá, con la yuca. La fregué. La yuca. Me habían puesto el caldo y metí la yuca. ¿En qué ca... Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sácala, ya. Vamos a salvar este caldo. Ojalá que no le quite el sabor tanto. Uy, brother. Como dice la canción de Cumbia, lo que no sirve va a la basura. Qué cosa tan bonita, aprender algo. Qué cosa más linda. Qué cosa más buena. Chefsitos, vengan, 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 chelcitos. Vamos a añadirle un poco de dificultad a este plato. Señores, momento. Señor Monteguirfo, señor Chávez, señora Morante, quedan 60 minutos y ha llegado la hora que ustedes estaban esperando. La hora de jugar, la hora de tirar la monedita, la hora de pescar, señores. Señor Monteguirfo, adelante. Llegó la hora de comenzar a perder el tiempo. Rayos y centellas. ¿Y a quién va a tirar la moneda, señores? Ojito, ¿eh? El tirado de moneda es así. Así es el tirado de moneda. Primero las damos. ¿Quién va a tirar? Muy bien. Primero era ella. ¿Y ahí? Eso, que de vuelta, que de vuelta. No quiero cocinar. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! No, no pescan, no pescan, señores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡Salvarlo! ¡Ven, se salvarlo! Muy bien. ¡Ven, ven, ven! Mira, qué bonito baile. Qué bonito baile. Qué bonito baile. Vamos a cocinar. Vamos a hacerla. ¡Vamos! Tú esta vez me vas a ayudar para que mi arroz me salga genial. Te he visto desde allá pelar los langostinos y me he preocupado porque estás cortando acá. Te puedes cortar. Esto es resbaloso, eso no se corta. El langostino se pela así. Lo volteas por la parte ventral, no por la dorsal, y mira, sale rapidísimo el exoesqueleto, todo esto. Y el langostino te queda entero y bonito. Y tiene que verse así. Porque, claro, así, mira, acá hay exoesqueleto y mira cómo está de destrozado. Gracias, Nelly, por ese consejo, de verdad. Ya, si esta no sale, caballero sin arrocito nomás. Esto aquí. ¿Cómo vas? Hola, ya hice mi arroz, mi yuca, que no sé en qué momento tiene que estar. Aquí está picado, está picado, eso es merma. Me gusta y te felicito que estés armando así tu mise en place y ya puedas trabajar mejor. ¿Has limpiado langostinos antes? No, nunca. Ya, entonces mira, vas a quitarle esta parte de acá, por la parte ventral, vamos a quitar el exoesqueleto, que es este esqueleto externo que tiene, por el medio, sin cortar. Me va sacando bien el agua. Sí, sí, dale, dale, anda avanzando. Sí. Y quitas esto de acá. ¿Ves? Te quedas con la colita interna. Sí, ya me acordé que todo el langostino. Y la parte de arriba, con el cuchillo de oficio, este de acá, planito. Genial. Ten cuidadito. Cortas, acá arriba ellos tienen una tripita negra. Sí. Pero dijeron que se salía en el agua, lo saco. Retiras. Ya. Y ya está. Oye, escúchame, para poner la yuca, le pongo sal, ¿no? ¿Qué? Sal. ¿A la yuca? Sí. Sí, al agua, al agua. Las conchitas son buenas para la decoración. Sí. Y acá, dos tipsitos que te voy a dar. Fíjate bien en la cocción del pescado. Ese es un pescado delicado, pero tienes que fijarte que la cocción vaya hasta el fondo. ¿Ya? Entonces, es un pescado solecito. No, no es necesario. No, aparte se deshace. El tramboye se deshace. Dale. Y las conchitas, cuando les des esta sellada de mantequilla con aceite, que selle bien, no las muevas al toque. Como dijo la chef, Pati, si no van a sudar, va a botar su líquido. Se van a secar y no va a dorar. Raiza, ¿cómo estás? Profesora. Bien. O sea... Raiza, has destrozado el langostino. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Y escucho por ahí que tengo que volver. Ten presente que el exoesqueleto sale así facilito. Ok. Y que tienes que tratar de presentar el langostino interno. Si fuera una hamburguesa de langostinos, digamos, esto funciona. Porque vas a picarlo y lo vas a destrozar. Ok, ok. Pero si se va a lucir, tú quieres que se vea bien. A todas las personas que me han instruido en la cocina, discúlpenme. Creo que no les puse la atención suficiente. Y nada, solo obsérvenme. Y diviértanse con mis errores, por favor. Son cuatro y acá hay cuatro. ¿Para qué? Ya está. Si lamentablemente el día de hoy me tengo que ir, yo creo que mi familia va a estar contenta conmigo. Ellos saben que no cocino nada. Nunca he cocinado en la casa. Para ellos verme acá es un logro. Y para mí irme de acá también va a ser un lograzo porque he hecho cosas que yo jamás en la vida pensé que las iba a hacer. Está, pero, como los dioses. Otro emprendimiento que voy a realizar en mi vida. Es que así somos los artistas, queremos hacer de todo. Arroz, arroz, arroz. Me descubrieron. No he usado medidas para el arroz. Pero ¿por qué? Porque hace mucho tiempo... Música melancólica, por favor. A mis 11, 12 años, para yo poder salir a jugar, mi mamá me daba como tarea hacer el arroz. Pero en esa época fácil existía, no lo sé, o de repente no podíamos comprarlo, las ollas arroceras. Entonces no me quedaba de otra que preparar mi arrocito en olla. Es más, yo me acuerdo que le poníamos una bolsita aquí encima para que el vapor no salga, ¿no? Pero, este... ¿Acá hay bolsita? Ahora lo voy a poner aquí. Ahí está. Algo así. Amorcito de mi corazón, hijito mío, si quedo eliminado el día de hoy, al menos sabes que he dado lo mejor. Estoy aprendiendo a que es un reto nuevo y estoy aprendiendo todo esto por ti para hacerte los mejores platos. Bueno, si el día de hoy me voy, solo quiero decirte, hermana, que hice lo que pude. Pero no te voy a decepcionar, ¿sí? Lo voy a lograr. A saber. No te voy a lograr. No te voy a lograr. No te voy a lograr. No te voy a lograr.